La Fiscalía General de la República perdió el caso de una presunta defraudación fiscal de tres millones ciento trece mil pesos en contra de Francisco Javier Serafín Villalobos, contador de algunas empresas de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos y de su esposa Mariel Helen Ex. Sara Olimpia Reyes García, magistrada del Tribunal Unitario, en materia penal de Toluca, resolvió en definitiva no vincular a proceso a Serafín porque las pruebas esenciales en su contra, los informes bancarios fueron incorporados ilícitamente en la investigación. Un tribunal federal determinó que debe de permanecer con libertad provisional y brazalete electrónico. Luis Alberto Núñez Santander, ex mando de Pemex, procesado por el anticipo presuntamente ilegal de veintisiete millones de dólares en un contrato de setecientas pipas que no fueron entregadas. Esa historia, ¿no? Como que ya nos la sabíamos. Luz María Ortega, juez octava de distrito en materia de amparo penal, dio su anuencia para que Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos, pueda ser arrestado en cuanto las autoridades españolas aprueben su extradición a México. José Óscar Valdez Ramírez, a quien se le acusa de extorsión y usurpación de funciones en la Fiscalía General de la República, fue encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez. Valdez, alias El Sultán, presuntamente cobraba a empresarios cantidades millonarias para resolverles investigaciones inexistentes. Para extorsionar, este sultán se hacía pasar como titular de la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía General de la República y también usurpaba funciones como empleado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por el señor Julio Scherer. La unidad de inteligencia financiera informó que elaboró tres guías y un modelo de riesgo sobre corrupción en funcionarios como parte de la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE. La institución a cargo de Santiago Nieto explicó que las medidas se han desarrollado en seguimiento al reporte de la Fase 4 de México sobre la implementación de la Convención Anticohecho del Organismo Internacional. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés, encabezó una sesión pública a distancia de la Sala Superior sin hacer alguna referencia a la investigación que le hace la unidad de inteligencia financiera sobre su patrimonio. Se resolvieron unos 30 asuntos en el desahogo digital.